El planeta Tierra tiene el nombre de Tierra, pero el 71% de la superficie de este planeta está cubierta por agua y de ese 71% el 97% es agua salada. Así que nos queda un 3% restante de agua dulce, pero de ese 3% el 70% no está disponible porque está en forma de hielo y un porcentaje muy importante. Igualmente está en lugares a los que todavía no podemos acceder o accedemos parcialmente, como la historia que te contamos en este canal del gigantesco mar de agua dulce que hay debajo del desierto del Sáhara. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Nosotros mismos, tú y yo, estamos hechos de agua hasta en un 70% y nuestras células sin agua dulce, sin agua suficientemente pura como para poder tener unos niveles que permitan el intercambio mediante el fenómeno de la osmosis, se van encogiendo, se van endureciendo y van muriendo hasta el punto de que sí nos deshidratamos y morimos. Así que toda la vida está vinculada y alrededor del agua, que es el elemento más abundante que hay en nuestro planeta. Y sin embargo, la inmensa mayoría del agua que hay disponible no es agua apta para que la vida pueda seguir funcionando. Y por lo tanto, el agua dulce, el agua suficientemente pura como para poder introducirla en nuestro organismo y también en las plantas y todos aquellos elementos que conforman la cadena trófica, es algo muy escaso y de lo que nos acordamos recurrentemente cuando tenemos episodios de sequía cada vez más frecuentes, o al menos así nos parece, puesto que el tiempo se acelera y cada vez tenemos la sensación de que los fenómenos extremos, además de que suceden con mucha frecuencia, se aceleran igualmente. Y este asunto, el de la sequía, que es algo de lo que nos acordamos periódicamente, como la situación que estamos viviendo ahora en España, nos puede hacer reflexionar o pensar qué soluciones podríamos tomar para que sigamos disponiendo de agua dulce, de un recurso tan importante y tan fundamental que, por cierto, genera tantos enfrentamientos, incluso conflictos bélicos, como os contaba en el vídeo anterior de la presa famosa del Nilo, que podréis recuperar al final de este vídeo, pero conflictos que sin ir más lejos tenemos en nuestro país con el hecho de los trasvases y con el hecho de cuánta agua se traslada de un lugar a otro con fines principalmente agrícolas. Así que uno podría pensar que eso, que precisamente nuestra capacidad para extraer agua del mar, desalarla y hacerla potable, hacerla viable para un uso biológico, orgánico, sería la solución definitiva, no sólo para nosotros, sino para todos aquellos sitios del mundo donde se pasa tanta sed. ¿Por qué las desaladoras no están funcionando ya, que es una tecnología madura, a toda máquina en todas partes y este problema no está resuelto? Bueno, pues en este vídeo te vamos a hablar de eso y te vamos a hablar también de las sorprendentes implicaciones que tendría que la humanidad encontrara una manera de desalar agua marina de una forma masiva. Vamos a verlo. Bueno, con el agua hay que hacer una diferenciación entre el agua del mar, que tiene unas concentraciones de sal que dependerá del lugar del mundo en el que nos encontremos, y en segundo lugar del agua salobre, que es agua que sea en el lugar en el que está, no es tampoco apta para el consumo fuera del mar porque tiene unas concentraciones de sal superiores a las que son permisivas para que pueda crecer la vida, ya sea en forma de plantas o pueda mantenernos a nosotros en vida. Y de hecho el agua salobre es muy interesante también para generar agua potable porque directamente lo que tienes es una concentración de sal normalmente inferior al agua del mar, o sea que es más interesante. Y de hecho, primer dato interesante, en España que tenemos más de 750 desaladoras, somos líderes mundiales en desaladoras, vamos a hablar mucho de eso porque es un auténtico desastre y un escándalo, como no podría ser de otra manera, tenemos más desaladoras de agua salobre que de agua marina y esto es porque muchas de estas desaladoras efectivamente están en lugares estratégicos donde se junta la desembocadura de un río con un mar y efectivamente es un muy buen lugar para poder extraer agua todavía con unas concentraciones inferiores a las marinas. Pero el problema que tenemos de base de raíz con el asunto del agua salada es que la sal se diluye muy bien en el agua y para separarla necesitamos sistemas técnicos que sean capaces de hacerlo con mucha eficiencia partiendo de que la dilución hace que sea complicado ya de salida poder hacer la separación. Así que esencialmente a lo largo y ancho de la historia hemos tenido dos métodos. Además es un método que a mí me lleva a la infancia porque a mí de niño me hicieron fabricar una pequeña planta de potabilización de agua que era un mecanismo muy sencillo. Eran unos cristales que poníamos en una cajita con un espejo y lo que conseguíamos era calentar un agua supuestamente salada para que se evaporara, se generara un proceso de evaporación que se acabara condensando en las paredes de este espejo que resbalando por él acabara en un cauce, en un canalillo en el que ya teníamos separada el agua pura que se había evaporado de las sales que se quedaban en el fondo, en la precipitación. Así que esto que yo lo construí de niño es como se empezó a desalar agua simple y llanamente y directamente calentando el agua para hacer que acabara evaporándose y extraer ese agua evaporada para poderla utilizar para el fin que fuera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues ya te lo puedes imaginar que la cantidad de energía que se necesita para ello es absolutamente brutal, es demencial y por lo tanto los costes del agua desalada son muchísimo más altos. Una tecnología alternativa que es la que se está usando hoy en día de manera masiva es la tecnología de la osmosis inversa, que al final no deja de ser un gigantesco filtro, montones de conductos, en su interior hay unas membranas con unos poros tremendamente pequeños, tan pequeños que son capaces de retener las partículas de sal y otros elementos minerales u orgánicos en el agua y dejar pasar el agua, pero claro, para poder frenar estos elementos físicos necesitamos mucha presión, las membranas tienen una red tejida muy grande y por lo tanto necesitamos mucha presión de agua, si queremos desalar agua a grandes escalas. Resultado, una central de desalación pues en algunos casos tiene que funcionar con 50.000 kilovatios de potencia de manera constante para que podamos tener unos caudales y unas cantidades potentes de agua desalada. Como dato os diré que en España, en las zonas más críticas donde hay muchas desaladoras, donde se han puesto más desaladoras que es esencialmente en el levante español, es decir, en la zona que comprende entre en la Comunidad Valenciana, Castellón y Alicante, la provincia de Alicante, incluso más abajo porque igualmente también Almería es un lugar donde se han puesto muchas plantas desaladoras, no siempre de una manera afortunada, pero en toda esta zona del arco mediterráneo es donde están puestas la mayoría de las desaladoras y el coste del agua que sale de ahí es cinco veces superior al del agua que tenemos por las canalizaciones habituales o que se saca de debajo de tierra. La cuestión es que al final, como veis, los recursos hídricos son muy limitados y si llueve poco y si sigue lloviendo cada vez menos, vamos a tener que tirar cada vez más de las desaladoras, como ya ocurre en algunos estados absolutamente desérticos, donde hay muy poco recurso natural disponible de agua, como pueden ser por ejemplo Arabia Saudí o la mismísima Israel, donde tienen unos sistemas de desaladoras de los más avanzados del mundo y donde ya tiran para el consumo humano, en algunos casos es el 50% de todo el agua potable que consumen las personas en estos lugares. Pero la cuestión es que efectivamente según sigamos vaciando acuíferos o tengamos el aporte irregular del agua por los ríos, las desaladoras van a ser cada vez más importantes. Así que una disrupción tecnológica en el asunto de las desaladoras podría ser algo que le viniera genial a la humanidad y de hecho ya se está trabajando en ello. Y de hecho, como no podía ser de otra manera, de nuevo los saudíes y ese famoso proyecto de neón del que tanto hemos hablado y tanta repercusión ha tenido en este canal, tiene un proyecto, un secreto que merece la pena desempolvar, nunca mejor dicho porque estamos hablando del desierto, para saber de qué se trata. ¿Puede ser esta la solución al futuro de las necesidades de agua de la humanidad? Por si todavía no te ha quedado claro, el problema por el que la humanidad no puede tirar de la desalinización de una manera masiva es por el tremendo coste que tiene el agua que lo hace inviable en muchísimas partes del planeta y que incluso podría destruir economías en otras partes del planeta si tiráramos sólo de este recurso con la tecnología que tenemos ahora. Hay investigaciones muy potentes, al igual que pasa con la hidrólisis del hidrógeno para conseguir nuevos tipos de membranas que sean mucho menos costosas desde un punto de vista energético de colocar para poder filtrar el agua y en ello se está trabajando. Y justamente en NEOM hay un proyecto para esta teórica ciudad que tiene que ser autosuficiente sea alimentada exclusivamente como no podía ser otra manera de agua del mar. Por ejemplo, Arabia Saudí, como os decía, ya vive del 50% de su agua potable del mar directamente y en este caso lo que se quiere es construir una mega central de desalinización del agua que por supuesto utilizaría uno de los grandes factores que pueden ser interesantes para el futuro de la desalinización que es por supuesto la energía renovable y en este caso la energía solar. Y lo que pretenden es poner en marcha, ya lo están haciendo, es alucinante las imágenes, una grandísima cúpula que esté totalmente rodeada de unos proyectores, espejos, cilindro parabólicos solares que lo que harán teóricamente es calentar de una manera gigantesca esa enorme cúpula como si estuviéramos hablando de una esfera la mitad semi enterrada, la mitad sobre la superficie que es ni más ni menos que una especie de olla gigante solar como ese inventito que me hicieron a mí hacer en el colegio para poder evaporar agua de una manera masiva, agua que vendría de canalizaciones del mar. O sea que sí, estamos hablando que después de todo este círculo a lo largo del tiempo volveríamos otra vez al proceso de la evaporación. Hay que tener en cuenta que este proceso de la evaporación cuenta con el problema de que la capacidad calorífica específica del agua como muy bien sabéis es la más alta y por lo tanto eso significa que hacer que aumente la temperatura del agua requiere muchísima energía es lo que más energía requiere y por lo tanto por eso se había abandonado la evaporación pero con estos concentradores solares tienes la capacidad de generar temperaturas masivas en el punto donde se concentran todos los rayos de una manera entre comillas gratuita puesto que lo único que necesitas es la radiación solar y vive dios que si algo tienes en el desierto es radiación solar hasta unos niveles de temperaturas en ese lugar en muchas ocasiones superiores a los 50 grados centígrados que hacen que las placas fotovoltaicas tengan muchísimo menos rendimiento. O sea que en principio la idea parece bien pensada y parece bien diseñada pero habrá que ver cuál es el rendimiento y la relación al coste que va a tener este proyecto futurista. Desde luego esto se está construyendo y se va a hacer esta planta solar para la desalinización del agua que me lleva de nuevo a otra cosa que os he hablado mucho en este canal que es precisamente el asunto de que yo creo que en el futuro si queremos generar hidrógeno de una manera masiva no nos va a quedar más remedio que tirar del agua filtrada que vamos a tener extrayendo la del mar que a lo mejor en el futuro pueden ser centrales duales que se dediquen a filtrar agua para usos de consumo humano y también agrícolas e igualmente también filtrar agua que tiene que ser muy pura para poder generar hidrógeno todo esto alimentado con gigantescas plantas termosolares o fotovoltaicas como ya se están construyendo en estos países y se están construyendo estos proyectos que son súper interesantes pero como os digo en un país como españa tenemos nada menos que más de 700 plantas de desalinización somos líderes mundiales y los líderes de europa y te estarás preguntando por qué tenemos tantísimos problemas entonces con el asunto del agua pues el problema es muy sencillo y el problema se llama recibo de la luz recibo de la electricidad de hecho en el año 22 hubo en una zona en concreta en unos canales que están en la provincia de alicante que duplicar el presupuesto de 35 a 70 millones de euros para con la subida del coste de la electricidad poder ser capaces de cubrir los costes del agua desalinizada que luego se manda al suministro del campo y también de los hogares junto con la que llega en ese lugar del acueducto del trasvase tajo segura y en españa se ha hecho una gran cantidad de construcción de plantas desalinizadoras en muchos casos con ayudas de la unión europea que luego no se han llegado a poner en marcha siquiera en muchos casos y luego en otros casos han estado funcionando un ridículo 10 15 o 20 por ciento durante todos estos años y por qué pues porque no sale a cuenta se ponen en marcha y se ponen a alto rendimiento exclusivamente cuando hay necesidades importantes de agua y también españa precisamente por la construcción de estas plantas vinculadas a la política ha decidido plantarlas de una manera verdaderamente asombrosa y no sé si esto tendrían que comentar los expertos vergonzosa básicamente para suplir los problemas políticos que tienen los trasvases de agua de un sitio a otro y que este agua se empezara a usar para el uso agrícola de hecho la mayor central de desalinización que hay en españa que es la que está en alicante justamente muy cerquita de donde están los lagos rosas que hay por ahí pasados santa pola y todas estas gigantescas plantas que hay de extracción de sal en estas lagunas bueno pues en este lugar precisamente donde toda la economía local toda la vida ha vivido de extraer la sal en sus cubas de evaporación en todas este sistema de lagunas algunas de ellas muy bonitas como digo como la laguna rosa de torre vieja pues ahora también en ese lugar está la mayor desalinizadora de toda europa extrayendo agua del mar para sacarle la sal igualmente para poder utilizar el agua y este elemento es muy interesante por dos motivos en primer lugar porque en españa estamos utilizando las desalinizadoras principalmente para el uso agrícola con estos precios tan locos que tiene la energía para desalinizar te estarás preguntando y cómo lo hacen si está tan cara bueno pues porque el estado se gasta el dinero de nuevo se gasta el dinero de una manera gigantesca subvencionando este agua para que salga a cuenta y no nos arruinemos directamente o sea que estamos o sea que estamos gastando un montón de energía en sacar agua del mar que nos cuesta mucho más dinero que luego el estado por otra parte con impuestos hace que se subvencione para que el campo pueda seguir tirando en lugar de utilizar un agua que podría venir de manera natural de otros sitios y que por motivos políticos se ha decidido que no sea así por otra parte había grandísimos planes urbanísticos recalentados en todas estas provincias de la comunidad valenciana y se presumían grandes crecimientos de población en zonas donde la gente nunca llegó después de la crisis de 2008 y así tenemos un sistema como digo de gigantescas desalinizadoras absolutamente infrautilizadas y que quizá el día de mañana van a tener un uso más potente y más importante para la agricultura principalmente pero también para el consumo del agua si seguimos teniendo estas sequías tan fuertes y si la agricultura se queda sin recurso hídrico de cualquier otra parte de hecho esta infraestructura que os cuento de la provincia de alicante empezó con 40 hectómetros cúbicos y casi 250 millones de euros de coste en su construcción luego se duplicó su capacidad y se habla de volver a meterle otros 40 hectómetros cúbicos de capacidad más hasta los 120 dentro de uno o dos años y os tengo que decir también que vinculado esto hemos estado bajo la lupa de la unión europea y empresas como la famosa aquamed se ha demostrado que en la que ha habido tráfico de influencias y también ha habido sobornos para que algunas personas se lo llevaran crudo todo el dinerito de todos estos proyectos con dinero pagado parcialmente por la unión europea en su construcción y desarrollo como digo masiva a lo largo y ancho de toda la costa mediterránea pero volviendo al asunto de las desaladoras y su potencial solución como un aliviador de la necesidad de agua dulce para la humanidad hay algunos datos para rematar muy interesantes que me gustaría contarte uno de los problemas además que tenemos con todas estas plantas desalinizadoras es qué hacemos con los residuos que se generan y principalmente con las acumulaciones de sal si podemos utilizar la sal para comercializarla pero en muchos casos esta sal se está tirando en muchos lugares del mundo de nuevo al mar aumentando la concentración de sal algo que como te puedes imaginar es funesto y súper negativo para el ecosistema en el mundo hay nada menos que 16.000 plantas de desalinización tenemos 95 millones prácticamente 100 millones de metros cúbicos al día de agua que se potabiliza con este método y 100.000 millones de toneladas de sal que se generan constantemente como residuo durante cada uno de los ciclos diarios que se hace con el agua que tenemos en toda esta sal pues tenemos un tesoro gigantesco para su utilización porque dentro de la sal y dentro de las cosas que se extraen del agua hay montones de recursos minerales y de hecho si toda la humanidad fuera capaz de poder revalorizar y utilizar toda la sal que extrae del agua del mar para purificarla se podrían construir algo así como 140.000 bases unidades de baterías para automóviles eléctricos al día por la cantidad de litio que hay contenida en toda esta capacidad de sal que el ser humano está extrayendo del mar que no deja de ser al final una forma de minería igualmente porque lo que tenemos como residuos son una serie de sistemas una serie de productos minerales que se pueden valorizar incluso hay también cosas como el deuterio y otros elementos que sirven para las centrales nucleares para la fusión como os contaba en un vídeo anterior y para otras muchísimas cosas así que uno de los grandísimos retos de los que la humanidad puede sacar provecho si es capaz de empezar a generar sistemas circulares de utilización del agua del mar es precisamente la gran cantidad de recursos minerales y especialmente del litio que contienen todas las sales que extraemos de una manera inevitable cuando estamos purificando el agua así que queridos amigos esta es la historia de las desalizadoras esta es la historia de por qué no se utilizan más y estos son los proyectos y las ideas que vienen que espero que sean lo suficientemente potentes como para que se puedan hacer realidad algún día y nosotros tú y yo podamos verlos nada más queridos amigos yo os dejo aquí con más madera con más contenido vinculado a este vídeo en este canal tenéis montones de recursos suscribíos curiosead investigad que tenéis ya un buen paquete de vídeos para seguir instruyéndoos y espero que os haya parecido tan interesante como a mí lo que acabamos de comentar hasta el siguiente vídeo queridos amigos adiós